Estamos en la costa del municipio de Yabucoa y estamos frente con frente a lo que es el puerto Teófilo Morales y fíjense lo que tenemos aquí atrás, ustedes frente a su televisor. Es una boya dirigible que salió de alta mar y llegó hasta aquí para que tengan una idea del efecto de las marejadas por el paso del huracán María y sobre esto que representa pérdidas en actividades económicas para este municipio y los sectores que aquí desarrollan la misma, vamos a conversar con Luis Rivera quien es el auditor municipal de Yabucoa para hablar acerca de los daños que se han ido contabilizando en este municipio impresionante ver esto aquí en tierra. Pues como usted acaba de explicar.